Acá Hola Buenas 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 Hola Buenas Venga hombre No te hagan miedo Venga No comemos Bien comemos pero no humanos Venga hombre ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias Dios los bendiga que estén aquí con nosotros esta mañana que van a regalarles una canasta para que Dios los bendiga todos ustedes ¿Y allá se vinieron para acá? ¿Lo venías viendo? Nos venimos Les avisaron Les avisaron El informe Y así nos avisaron Ay Dios, viven hasta allá Y tuvieron suerte porque ahorita fuimos allá y no estaban las señores ¿Cómo se llama usted? Sebastián Aco Sebastián Aco que se comunicó aquí con nuestra compañera y apreciable colega Dairi Lisbeth ¿Cómo están escuchando de bonito? Mi apreciable amiga ¿Cómo dije? Mi apreciable amiga es colega Mi colega Dairi Lisbeth Mi colega Dairi Lisbeth ¿Lisbeth? Mi colega Dairi Lisbeth Es que allá hay más familia que él que vino pero... Se tiene miedo a la cámara Hola Ya los enfocaron, ya los de ellas salieron Ya las enfoque Saluden a la cámara Venganse Si Tienen razón porque es la primera vez Si Vienen de lejos De que nos venían siguiendo Y cada quien vive aparte Si, cada quien vive aparte De ellos De ellos aparte ¿Por qué nos vienen siguiendo? Le mandaron El guazapazo Le dijeron Ah no te ganaste Allá venían a cien por hora Si Si Tuya Sebastiana Tuya Sebastiana Ustedes vienen juntos Juntos pero no revueltos Juntos pero no revueltos Juntos pero no revueltos No están bien ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo dos 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 No están con papá Ah se fueron a trabajar Para su leña Ah si pues ¿Y usted cuantos hijos tiene? Yo tres Tres Pequeños Si ¿Y su marido trabajando? Esta vez ¿No tiene marido? No No tiene marido ¿Y su marido? ¿Y cómo le hace para sostener a sus tres niños? De que trabaja ¿Y de que trabaja? De cortacafe Sí Cortacafe ¿Día a día o solo a día? Diario Diario ¿Ahorita ya terminó? No, voy y tengo una en mi salida porque no fui hoy ¿Pidió permiso? Sí Sí ¿Cómo es que los maridos dejan a sus esposas? Ay sí Qué feo La verdad que bastantes casos hemos visto acá Sí 10 años 10 años tiene 10 años tiene ¿Pueden tener corazón la gente dejar sus hijos? Sí 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 Es cierto Mover sus hijos fuera No es nadie solo para juzgar a la gente pero dejar unos hijos Bueno Uy sí Ya a uno de mujer le cuesta digo Así cuesta Sí Mayormente cuando están pequeños Así Ajá Pero imagínate, te dejas así con tus hijos, no solo chiquitillos Y tú tienes que pagar que los cuides, trabajar Y que no gane bastante Y el hombre bien gracias con otra mujer ¿Se fue con otra mujer? ¿Va a decir? No Va, está bien No, niña de dos 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 ¿Nos diez pizales? A la semana Almedo Por los tres Oye Por eso decidí dejar uno de esos A ver Y ahorita vamos a tener… ¿Ves a la nena? ¿Ellas ves? Sí No Entonces ya están estudiando Lo voy a preguntar Pero ni un par de kaita ni una submorgada nombrado Usted lleva tiempo dejado Franco else Pero yo ¿Qué es tu hija? Es mi hija. Ah, es mi hija. ¿Ahorita está con usted entonces? Sí, ahorita está con mi, pero era de cocina aparte. Sí, pues, sí, aparte cocina ella. O sea que usted como mucho tomaba, por eso lo dejó. Mucho y no es responsable de su gasto. ¿Puede usted entonces? Dicen que ellos viven en el puente roto ¿Del otro lado o de este lado? De este lado, ¿verdad? Ah, sí. Me voy a pasar conmigo. Tengo toda una noticia al lado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo ya he escuchado de cuatrocientas plantas. ¡No vas a ir! Bueno, entonces, ya estaba viendo a los niños, ya me había encontrado. Sí. Cuando nos dijeron, ya vienen para acá porque están repartiendo juguetes. No son juguetes, le digo yo. Son chulos. ¿Sabes aquellos juguetes? Queridos. Es para su comida. Es para su comida. Para que coman. Bueno, yo creo que hicieron esfuerzo. ¿Ustedes venían por juguetes o por otra cosa? Nos dijeron por juguetes y nos dijeron que estaban dando canaces. Ajá. Por eso es que nos dijeron. Por juguetes y canaces. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Que Dios nos regale. Dios nos regale. ¿Qué? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Nos cambiamos y nos vamos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? Bueno. No. 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 Pero no es que siempre hay que perder la vergüenza. Sí es cierto. Dejó pedir y peor que andan robando. Sí. Es cierto, así es. Hay que ser sinvergüenza. Pero es todo sinvergüenza. No. Si hay que ser sinvergüenza porque uno tiene vergüenza nunca llega a nada. Sí es cierto. Como dice el dicho, el que no chía no mama. El que no llora no mama. El que no mamá no chía. A ver, ¿quién llora mejor de los dos? De ustedes dos. El que llora mejor te gana la canasta. A ver, ¿cómo se llama usted? Miriam. Mirna. ¿Quién te enseñó? Sebastián. Ah, ok. Comienzan a chillar. ¿Quién se va a chillar? Ella está contenta, no nos rica eso. No se quiere llevar la canasta. Porque si digo que se ría más, va a ganar ella. ¿La pueden? A ver, ¿quién se lleva la canasta? La que se ría más fuerte. ¡Ella! 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 No, no va a ver llorar. No va a chillar. Dígale que... Solo ponerle ahí de muestra en la canasta, para que vean. Regalos navideños. Mire, ve. Lo único que tiene que hacer es llorar, no más. Llore, pues. ¿Tú lo hagas así, ve? No, así no, así no. Tiene que llorar de veras. ¡Ah! ¡Ella! 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 ¡Ella es su hija, va! ¡Va! 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 Bueno, entonces, nosotros y yo nos recorrimos para allá. Pero, mejor le vamos a dar una canasta de parte de Rocky. Ya que... Toda la gente que está aquí siempre es de bajo recursos, ¿verdad? No sabemos cómo vive, porque nos encontraron acá. Pero sería un gusto de ver cómo viven ustedes. ¡Va! Ustedes viven después de... ¿Cómo dice que se llamaba el señor? Martín. Valentín. Don Agustín. Don Agustín. Ajá. ¿Ustedes viven después de ahí? Después de Don Agustín vivimos nosotros. ¿De este lado o de este lado? De este lado. No. A una casa después de Don Agustín pegado al río. Se fue a pegar al río. Ah, o sea que les queda cerquita ahí para ir a pescar y comer pescado todos los días. De acuerdo, pero caminaron bastante. Ajá. Ya llegaron allá. Ajá. ¿Ya llegamos con ustedes? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Lo grabamos. ¿Ya le entregamos ayuda a ustedes? ¿Qué le entregamos? ¿Qué le entregamos? No. No. A ver, a ver, a traer. Bueno. Como no me vieron la otra vez, denme ahorita. Bueno. A ver, se lo iba a decir. Yo quiero que le dé unas palabras de agradecimiento a Don Rocky. Empecemos con usted, señor. Él mandó las canazas. ¿Qué le gusta haciendo él por medio de ese video? Ajá. ¿Cómo se llama? Rocky. Véngase poquito. Yo sé que hay sol, pero es que estoy en la sombra ya porque no me peguen. Jajaja. 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 Buenos días, Don Rocky. Los saludo aquí, Doña Sebastiana. Jajaja. Que Dios lo bendiga y lo guarde en su trabajo donde está. Y se hizo el esfuerzo de adonarnos, pues, esta canasta, esta canasta básica. Y que Dios lo bendiga y que lo guarde en su trabajo. Y que Dios bendiga a su esposa, a sus hijos. Y que pase una feliz Navidad. Muchas gracias. Y entregue la canasta a Don. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Ahora vamos a ver ustedes si se lo llevó o no se lo llevó. Si no se lo llevó, se lo entregamos a tu mamá. Pero mejor abajo porque se va a cantar. Se lo llevó. Ven. Si quieres, después de que llegue a dar sus palabras de agradecimiento. Aquí, el que mama, el que llora, mama. El que no mama, no llora. Póngase aquí, mire, ven. Es que póngase ahí más en el sol porque está en la sombra. Jajaja. Se cerró, mamá. Ok. Se llevó el otro, no. Ok. Vamos a ver qué nos dice, a ver. Unas palabras de agradecimiento a Don Rocky. Cándalos a su mamá para que mire, para que le demos la de ella a usted. Ah, bueno. Dele, vea. No. Inspírese. Nada, te doy por la carnastía. Ajá. No la vamos a ver. Ahí lo que usted le quiera decir. Sí. Dígame una cosa. ¿Qué le diría a usted? Por ejemplo, yo si le doy un pedazo de pollo y usted tiene hambre. ¿Qué me va a decir? Muchas gracias. Y eso. Muy bien. Que le gustaba. Ya veo. Pero que no sea solo muchas gracias. ¿Qué le nace a usted decirle a una persona que, si usted no tiene nada que comer? Usted le va a decir. Que le bendiga. Que le bendiga. Muchas gracias. ¿Verdad? Que le siga ayudando más. Que le siga ayudando más. Y no quiere decir nada. ¿Así quiere más ayuda? Es cierto. Pues sí. Quiere más ayuda, tiene que hablar. Ajá. Pues sí, porque si no, no le va a ayudar. Ajá. Por la boca nos matan y por la boca comemos. Venga para acá, vea. Aquí ven. Ella es otra familia. Sí, es otra familia. Sí, es otra familia. Dígame usted, a ver si le gana a ella, a ver si le gana la canasta. Ah, bueno. Te voy a llamar. Gánaselo, dale. Muy bien. Rocky. Rocky. Buenos días, don Rocky. Aquí le saludo a Lidia. Eh, agradeciendo por los víveres que mandó. Eh, gracias. Gracias. Primero a Dios, porque no sabíamos que veníamos a esto. Nos dijeron que hay juguetes y no sabíamos que veníamos a esto. Que Dios lo bendiga y le dé más fuerza para que siga en su trabajo, porque Dios es el que nos da la fuerza y la vida, y el aire para seguir respirando. Y que Dios lo bendiga y le agradecemos por la donación que mandó. Ajá. Sí. Sí. Ahí estamos. Ok, entonces le ganó la canasta a la abuelita y se la vamos a entregar a ella. ¡Bien! Ok, bueno, bueno, bueno. Entonces le entregamos la canasta a todos. Ahí está. Está bien, le vamos a entregar una a usted también. Venga para acá enfrente. No se quede ahí, pues. Venga. Porque si no se va acá sin nada. Permiso. Ok, ahí está. Aquí tiene. Gracias. Bueno, entonces son las personas que aparecieron el día de hoy. Sí. Pero no quiere salir. Ella no dice, ella tiene mucha canasta. No quiere canasta. De mí. De mí. De mí, dice. Tenemos que enfocarla para que Rocky vea la necesidad. Mire, ¿sabe por qué lo mostramos? Sí. Porque la persona que nos mandó eso tiene que ver la entrega. Sí. Sí. Tiene que ver la entrega. Porque nosotros no lo podemos dar solo así sin ser. Sí. Que nos estamos haciendo. Bueno. Sí que ustedes están beneficiando con ella también. Ajá. Que la disfruten. No lo esperaba. No lo esperaba. No lo esperaba. Bueno, esperamos. Nos haces el regalo que nos dieron. ¿Cuántos hijos tiene dos? Yo tengo tres meses embarazadas. ¿Estás embarazada? Ajá. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres embarazadas. Tres. Ah, bueno. Pero si tiene su esposo, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces sí. Que trabaje duro. Sí tiene su esposo. Que se ponga a trabajar. Ok. ¡Va pues! ¡Gracias! Que Dios lo dé. Que disfruten. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Muchas gracias! Ay Dios. Feliz Navidad. Igualmente. Es que él se puso atrás. Feliz Navidad. Que tenga un próspero año nuevo. Ay, yo quiero mi abrazo. ¿Mira? Yo quiero mi abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ay, suave. Mi abrazo. Mi abrazo. Ay, mi abrazo. Feliz Navidad. Ay, yo quiero ver. Están chupas. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Esos abrazos son los más sinceros que puede haber en el mundo. Sí, es cierto. No, no, no. Yo lo están esperando ahí. Yo quiero Navidad. No nos vamos sin el abrazo. Vamos. Es cierto. Un abrazo. Venga, ¿por qué? Yo lo estoy entrevistando y a mí no me queda nada. Ay, ay. Feliz Navidad Loma, dígale. Feliz Navidad Loma, dígale. Feliz Navidad Loma, dígale. Feliz Navidad Loma, dígale. Feliz Navidad Loma. No, no, no. Al ladito, nomás. Al ladito. Póngalo abajo y le voy a tomar una foto así. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Párense ahí, pero pónganse así como que dice bien para... No, no te voy a... Párense. Ahí está.